La Patagonia El símbolo y la técnica Que nos explica el origen del hombre americano que viene de Asia Su método de caza, sus características, en fin, allí vamos La Patagonia, extremo sur del continente americano Comenzó su proceso poblacional hace aproximadamente 13.000 años antes del presente Grandes masas de hielos o glaciares cubrían amplias extensiones en el área de cordillera Y al sur del continente, permaneciendo tierra del fuego unida a éste Pequeños grupos humanos o grupos de subsistencia Conocidos como cazadores-recolectores, de acuerdo a su modo de vida Comenzaron a explorar estos nuevos territorios en busca de alimentos Cazando y recolectando lo que el inhóspito suelo les brindaba Estas primigenias sociedades prehistóricas Eran descendientes de aquellas otras bandas Que desde Asia, en sucesivas oleadas Cruzaron por el estrecho de Bering hace aproximadamente 35.000 años Aquí dejaron de ser asiáticos Para transformarse en amerindios o americanos Y algunos miles de años después Sus sucesores se convertían en los primeros patagónicos Aquí como allá, fueron ocupando una variedad de espacios a través del tiempo Primero explorando Luego colonizando Y finalmente colonizando efectivamente De manera multidireccional La mayoría de los distintos ambientes De esta, aún hoy, misteriosa región La mayoría de los distintos ambientes La mayoría de los distintos ambientes Que puedan atribuirse a las representaciones plásticas rupestres Hoy, muchos arqueólogos concuerdan Que dichas representaciones Deben ser consideradas como un producto material más De la actividad humana Como una tecnofactura Es decir, como un vestigio arqueológico Comparable a los otros artefactos culturales Puntas de proyectiles Estructuras de combustión O viviendas O viviendas Cuando observamos los motivos rupestres No podemos dejar de tener en cuenta Al hombre que hay detrás de ellos A las manos que los ejecutaron Al individuo que se encargó del proceso de preparación de la pintura Y al instrumento con el cual el realizador Plasmó el diseño Este conjunto de actividades Incluye o integra La búsqueda de los elementos constitutivos de la pintura Su proceso de preparación Y la fabricación de las herramientas empleadas en su ejecución Así visto El denominado arte rupestre Constituye una rica fuente de información Sobre los distintos aspectos De los sistemas socioculturales De los grupos de cazadores-recolectores de Patagonia Uno de esos aspectos Es justamente el de la ideología La representación de su mundo simbólico De sus sistemas de pensamientos Sus creencias Su existencia cotidiana La naturaleza que los rodeaba Y de sus fundamentos económicos y espirituales Es decir que las manifestaciones plásticas rupestres Constituyen un tipo de información en circulación Que además permite conocer Las distintas formas de creación y de expresión simbólica Que recurren a la percepción y selección De elementos del entorno natural y cultural En que el hombre actúa Ya sea que estos elementos Sean tomados del mundo material o imaginario Lo importante Para la distancia temporal En que se sitúa nuestra observación Es que en esa selección Muestran categorizaciones que son En sí ideológicas Otro aspecto referido a la tarea comunitaria del grupo Es el que incluye o involucra La búsqueda y aprovisionamiento De los recursos naturales Que han sido utilizados en la fabricación de pintura Empleada luego en la producción ideológica La mezcla pigmentaria incluye el pigmento mineral o vegetal El diluyente y los aditivos En esta producción de pintura se incluye también los útiles de aplicación Hisopos y pinceles Y los de preparación de la muestra pigmentaria Molinos planos Y manos de moler Existen evidencias De la utilización de la técnica del tratamiento térmico Para lograr la alteración intencional De la coloración original del pigmento mineral Los lugares donde se ubica in situ La materia prima mineral Para la preparación de las pinturas Constituyen las denominadas áreas de aprovisionamiento Las que pueden estar ubicadas En zonas muy distantes del campamento base En donde reside la comunidad Un tercer aspecto de este complejo proceso Involucra la selección del soporte Es decir, la elección de las superficies expuestas De distintas formaciones rocosas Bajo condiciones adecuadas Teniendo en cuenta parámetros tales como Textura Acceso Reparo Campo visual Orientación con respecto a los puntos cardinales Insolación Vientos, lluvias, etc. Sonanda Delos, lluvias, etc. Continuar En el espacio Espalada En el espacio Hoy cuando se ubicó En el espacio Teo En el espacio En el espacio En el espacio En la ejecución de las representaciones plásticas rupestres, el hombre prehistórico tuvo en cuenta una serie de aspectos. Los técnicos, que se refieren a los distintos procedimientos de aplicación de la mezcla sobre la superficie de la roca. Los formales, que hacen al diseño, con sus diferentes caracteres, como el encuadre, las proporciones, las formas del contorno, las normas de representación y la tonalidad. Por último, este antiguo diseñador prestó atención a la articulación o distribución espacial de los motivos. Las técnicas de ejecución, inferidas por la observación de las formas de los trazos, de los diseños, sugieren la utilización de diferentes tipos de útiles, que van desde el uso de pinceles y sopos a la aplicación digital, al rociador bucal, utilizando la boca como fuelle rociador. En la ejecución de los petroglifos grabados rupestres, debieron de fabricar diferentes útiles, a fin de lograr surcos o incisiones profundas, finas y gruesas. Y herramientas que permitirán efectuar piqueteados y abrasiones sobre el soporte de base. En el mundo del diseño rupestre prehistórico, también estuvo presente la superposición de motivos, ya sea de pintura sobre pintura, de grabado sobre pintura o viceversa. Estas superposiciones pueden estar indicando no sólo la reutilización del soporte o roca de base, sino una reutilización de las representaciones mismas. No siempre es posible precisar si dichas superposiciones son el producto de la obra de diferentes ejecutores en un mismo momento, o de un mismo grupo ejecutor en diferentes momentos. Un patrón identificatorio de las sociedades cazadoras-recolectoras tardigas de Patagonia es la incorporación definitiva del concepto de lo abstracto, de lo geométrico, en gran parte de la producción de este tipo de manifestaciones plásticas. Esta geometrización puede apreciarse tanto en las pictografías como en los petroglifos. Ejemplos de ello lo constituyen los motivos denominados laberintiformes. Los conjuntos de líneas onduladas. En zigzag. Los campos de rayas y puntos. Los círculos concéntricos entre otros. Los círculos concéntricos entre otros. Otro conjunto de manifestaciones plásticas rupestres adquiribles a estas sociedades prehistóricas lo integran los motivos denominados biomorfos. Representativos de manos y pies humanos. Al rastro, huellas de felinos. De choiques. De guanacos, etc. Entre los motivos de carácter antropomorfo, se distinguen las representaciones de las siluetas de los cazadores y del yamán. Las representaciones denominadas motivos abstractos de carácter geométrico ornamental, constituyen las expresiones más tardías de estos grupos, ubicadas cronológicamente alrededor de 3.000 a 2.500 años antes del presente, perdurando quizá hasta prácticamente la llegada del europeo. Entre ellas se destacan los amplios frisos polícromos conformados por guardas escalonadas, almenadas, los denominados conjuntos de soles, y las representaciones de las conocidas placas y hachas patagónicas. Más información www.conferencia.com Numerosas son las preguntas que los arqueólogos se formulan acerca del posible significado de estos signos, de estos códigos, de estos sistemas de mensajes. Dicha dificultad radica en el hecho de que las sociedades que los produjeron dejaron de existir ya hace muchos milenios. Desde este punto de vista, los investigadores sólo describen sus formas, lo más objetivamente posible, tomando como parámetros cualitativos los conceptos brindados por la geometría. Ella acude en nuestra ayuda, sobre todo cuando se trata de describir motivos, tales como círculos, círculos concéntricos, círculos con apéndices, radiados, a los cuales a veces sólo nos atrevemos a designar como soles. Algunas representaciones o homorfas como manadas de guanacos, falconiformes, 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 y 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 Un significado más profundo aún que su mera presencia como recurso explotado. Estas representaciones probablemente estén inmersas en el complejo ideológico-religioso que inclusive hoy nos es muy difícil descifrar. Numerosos son también los interrogantes que quedan sin respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos ahora a La Pampa a conocer un trabajo de Marcelo Viñas titulado Conquista del Desierto. Veremos excelentes imágenes, un sonido ambiental muy descriptivo para hablar del país de la sal o el país del tigre. ¡Gracias! Con la llegada de los españoles a la región rioplatense, se produjo un paulatino proceso de avance y ocupación de las tierras que durante siglos habían pertenecido a los aborígenes. La ruta de carretas que unía las primeras ciudades fue la frontera inicial entre indios y blancos. Desde ella partían expediciones que intentaban penetrar el nuevo mundo que se abría hacia el sur. Más allá se extendía la pampa misteriosa, un territorio desconocido con ciudades de fantasía y riquezas que se presumían infinitas. El país de la sal, el país de los montes, el país del tigre o el país del diablo y del desierto. La llanura fue el escenario donde las vacas y los caballos traídos por los europeos se habían propagado sin límites durante dos siglos. Algunas crónicas mencionan tropillas con 1.500 caballos salvajes. Los aborígenes cordilleranos que desde el siglo XIII viajaban hacia la llanura fueron atraídos por esta abundancia de ganado sin dueño. Así, a partir del 1700, comenzaron a instalarse masivamente en lo que hoy es la pampa y a vender este ganado en Chile. Simultáneamente, las vaquerías o caza de vacunos para extraer el cebo y el cuero se volvían una industria colonial creciente y atraían a muchos gauchos que llegaban a tierras indias en sus persecuciones de ganado. Esta industria también requería de sal para conservar los cueros, por lo que el Cabildo de Buenos Aires enviaba expediciones a las salinas grandes. A lo largo de dos siglos, la sal y el abundante ganado fueron intercambiados pacíficamente entre aborígenes y europeos. Pero la llegada de la revolución industrial en Inglaterra promovió en el siglo XVIII la ocupación de las tierras que se hallaban bajo el dominio de las naciones indígenas. La explosiva industrialización reclamaba la provisión de mucha materia prima y nuestra región se perfilaba como un gran proveedor. Para el virreinato del río de la Plata se presentaba otro problema, la presencia amenazadora de los ingleses en el sur argentino. Una obra publicada en Inglaterra ofrecía una descripción sospechosamente precisa de zonas de la Patagonia que hasta ese momento habían permanecido desconocidas y abandonadas por las autoridades españolas. Era imperativo para la corona apoderarse de los nuevos territorios y hacerlos producir. Fue entonces cuando se planeó correr la frontera hacia el lejano sur. Para cumplir este objetivo era necesario conocer la geografía de la nueva tierra y a sus habitantes. Por entonces la presencia de los aborígenes era considerada de importancia y había mucho contacto con ellos. En 1776 partió desde la Carlota una pequeña expedición para realizar un censo de los nativos que vivían en lo que hoy es la Pampa. Solo a lo largo de un camino se censaron a más de 600 aborígenes. Poco tiempo después, en 1806, Luis de la Cruz realiza uno de los viajes de reconocimiento más importantes para la historia de la región. El viajero sale de un viejo fuerte ubicado cerca de Antuco, en Chile. Tres meses después llega hasta Melincué, en el sur de la provincia de Santa Fe, habiendo recorrido mil kilómetros acompañado de 19 personas. De la Cruz dejó un diario minucioso de su viaje con descripciones geográficas detalladas y precisas. Sus órdenes eran encontrar un camino fácil y seguro que uniera los dos océanos. Día a día el viajero tomaba notas acerca del terreno, las distancias y los rumbos y muchos de los nombres que anotó en su diario se mantienen casi intactos, lo que indica la fidelidad de sus datos. De la Cruz entabla buenas relaciones con los pueblos indígenas que encontró en su camino, incluso con grupos que después pelearon duramente contra el blanco. El viajero estaba convencido que mediante el buen trato y el respeto de los tratados por parte de los españoles, podría alcanzarse una convivencia pacífica entre blancos e indios. Las observaciones que hizo de la Cruz fueron fundamentales para conocer los ríos de la región. Los españoles y después los criollos conocían los orígenes y las desembocaduras, pero no su recorrido, y a lo largo de 100 años hubo muchas hipótesis para explicar el curso que seguían. De la Cruz fue el primero en dar una explicación correcta. Sin embargo, no le creyeron y debieron pasar más de 70 años para que se confirmara que estaba en lo cierto. Conocer los ríos era absolutamente necesario, ya que constituían posibles vías de comunicación y fronteras naturales fáciles de proteger. En 1804, el capitán español Undiano y Gastelú, en un intento por evitar la ocupación de los ingleses, propuso llevar la frontera con el indio hacia el sur y establecerla sobre el río Negro y sus afluentes. Pero en dos años la amenaza inglesa se hizo realidad y las invasiones de 1806 y 1807 impidieron el traslado de la frontera por el estado de alarma que se había generado en el virreinato. Pocos años después, se produce la Revolución de Mayo y el proyecto queda otra vez postergado. Desde 1810, se inició una época de tensas relaciones entre criollos e indios. El coronel Pedro Andrés García debió soportar muchas peripecias durante su viaje a las Salinas Grandes. La expedición se volvió peligrosa cuando el cacique Carripilún se opuso a la extracción de sal por considerar que intentaban arrebatarle su territorio. Los caciques permitieron el retorno de la expedición, pero era evidente que en las tolderías estaban al tanto de la intención de ocupar las pampas. A medida que el ganado se hacía escaso, los indios se acercaban más a la frontera. Los malones exponían a los pobladores del campo a la pérdida de sus vidas y bienes. El ganado era llevado hacia Chile por el camino de los chilenos, el camino de las víboras y otras rastrilladas que cruzaban la pampa en el sentido este-oeste. Para peor, los indios participan de las guerras internas. En 1929, la valle envía la frontera a Rauch, que pierde la vida al enfrentarse a un grupo de aborígenes leales a Rosas. En dos siglos y medio, la frontera casi no había avanzado. Sin embargo, la idea de llevarla hasta el río Negro seguía en pie. Paralelamente, un grupo de españoles rebeldes, indios y gauchos perseguidos, liderados por los hermanos Pincheira, asolaban estancias y pueblos de Chile, San Luis y Mendoza, desde su cuartel general, ubicado en la zona de Limay-Mahuida. Para terminar con los hermanos Pincheira, y para llevar la frontera hasta el río Negro, se llevó a cabo la primera expedición al desierto. En 1833, tres columnas militares se internan en el territorio indio. La columna del fraile Aldao salió desde Mendoza y estaba formada por mil hombres. El grupo de Ruiz Huidobro salió desde Córdoba y San Luis con 850 soldados. Juan Manuel de Rosas comandaba la tercera columna, que salió de Buenos Aires con 2.000 hombres. La expedición de 1833, que cubrió íntegramente a La Pampa, tuvo éxito, pero su saldo fue terrible. Murieron 3.200 indígenas y cerca de 2.000 soldados. Rosas fue el único en llegar al río Negro. Desde su campamento en Choel-e-Choel, envió muchas tropas a reconocer el terreno. Así, durante la expedición, se pudo recoger una valiosa información geográfica que serviría para las campañas futuras. Muchos sectores de La Pampa, Río Negro y Neuquén fueron reconocidos y descriptos en detalle. Rosa sale muy beneficiado, habiendo ganado prestigio entre indios y criollos. Al finalizar la conquista, firma tratados de paz con los indígenas y las tropas regresan. En poco tiempo, se hace cargo del gobierno, manteniendo una relativa tranquilidad durante 20 años. Sin embargo, al no dejar guarniciones de defensa, la frontera retorna a su posición inicial. El indio ocupa otra vez su viejo territorio y su relación con el blanco se hace cada vez más difícil. Hacia mediados del siglo XIX, habitaban en La Pampa numerosos grupos indígenas. Los ranqueles en el Caldenar, los indios pampas en la región oriental, los tehuelches hacia el sur y los pehuenches en el oeste. En este contexto aparece Calfucurá, que hacia mediados de 1830 llega desde Chile. Algunos dicen que Rosas facilitó la llegada del gran cacique para debilitar a los indios, aprovechando sus rivalidades y peleas. Calfucurá se instala cerca de salinas grandes y produce un reordenamiento de los indígenas de la región, quedando tres grupos predominantes, los ranqueles, los pampas y los salineros de Calfucurá. La historia de la conquista del desierto está poblada de hechos insólitos y temerarios. En 1854, el mendocino Edmundo Day construye una pequeña embarcación y se larga desde San Rafael a recorrer los ríos Atuel y Chadileubú. Después de lo que fue un viaje muy arriesgado, Day llega cerca de Ligüé-Calél, demostrando que estos ríos eran navegables. Dos años antes, con la caída de Rosas, la situación se había tornado tensa. La guerra civil, la falta de soldados, y las dificultades económicas del país dejan la frontera a expensas del malón. Calfucurá había logrado unificar el poder indio y atacaba a las poblaciones. Si bien se firmaban pactos y acuerdos con distintos caciques, en cuanto el ejército era utilizado en otros frentes, los indios volvían a invadir la frontera para comerciar con Chile. Los intentos militares de controlar al indio fracasaron. En 1855, Horno queda atrapado en los arenales de Sierra Chica y es vencido dramáticamente. En 1858, el coronel Granada llega a Salinas Grandes persiguiendo a Calfucurá, pero encuentra todo abandonado y tiene que volver sin haber podido entrar en batalla. El mismo año, Emilio Mitre pretende atacar a los ranqueles de Trenel y Leubucó, pero sus baqueanos se alejan de las aguadas y la tropa debe retornar abatida por la sed abandonando armas y municiones. Entre 1865 y 1870, la situación empeoró. La guerra contra el Paraguay motivó el desplazamiento de tropas hacia el norte argentino desprotegiendo la frontera interna. 30.000 gauchos y criollos pobres fueron empujados violentamente a la guerra, abandonando sus hogares en medio de un creciente malestar social. El indio volvía a ser soberano absoluto del desierto. Sin barreras que detuvieran su paso, los malones arrasaban pueblos enteros saqueando todo el ganado, cautivando mujeres y niños y matando a todo aquel que se resistiera. En esa difícil situación se produjo la llegada del coronel Lucio B. Mancilla a los toldos de Mariano Rosas, el gran cacique ranquel residente de Leubuco. La expedición se convirtió en un suceso cuando Mancilla editó su famoso libro Una excursión a los indios ranqueles. Mancilla consigue un tratado de paz entre el cacique Mariano y el presidente Sarmiento que al año siguiente fue dejado de lado por el gobierno. Una más en la larga lista de traiciones recíprocas a los acuerdos de paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Poco después aparece el Martín Fierro de José Hernández. El clásico poema retrata las penurias de gauchos y soldados a través de un personaje que es reclutado violentamente, maltratado y finalmente obligado a desertar y a buscar amparo entre los indios. Las cosas no podían estar peor. En 40 años la frontera con el indio apenas había avanzado. Mientras tanto, Calfucurá ataca duramente las pequeñas poblaciones. Tres Arroyos queda totalmente destruida por el malón de 1870. La soberanía de Calfucurá sobre las Pampas era invencible. Entre sus aliados más importantes se destacaba Pincén. Este viejo cacique fue el guerrero más astuto, hábil y valiente que hubo en la región. Los indios se movían a sus anchas por todo el territorio hasta que en 1872 la suerte de Calfucurá se dio vuelta. Ignacio Rivas lo derrota ampliamente en la batalla de San Carlos con 800 soldados y 800 indios aliados del cacique Cipriano Catriel. Calfucurá murió poco después y las fuerzas aborígenes perdieron al cacique más importante del siglo XIX. La frontera avanzaba lentamente frenada por numerosas dificultades. Las líneas estaban protegidas por pequeños fortines construidos con tierra amontonada y débiles empalizadas. Las tropas daban lástima formadas por soldados hambrientos mal equipados y abandonados tierra adentro a la peor de las suertes. En 1875 Adolfo Alcina propone una estrategia para ampliar las fronteras. El plan es ir ganando zonas por medio de líneas sucesivas dice es contra el desierto para poblarlo y no contra los indios para destruirlos. Pero Calfucurá había dejado un heredero. Manuel Namúcurá tomó el mando y al igual que su padre logra unificar el poder indio. En 1875 se une a Pincén, Baigorrita y un contingente de guerreros venidos de Chile. A lo largo de tres meses cuatro mil indios invaden la frontera. Cinco pueblos quedan destruidos y en azul mueren unas 400 personas. Se llevan 500 cautivos y 300 mil animales son arreados para vender en Chile. Fue un duro golpe para la frágil frontera. La reacción no se hace esperar. Alcina manda cinco comandantes a la llanura y el desierto y se libran numerosos y sangrientos combates. En marzo de 1876 el combate de Paraguil frenó temporariamente las invasiones indias. Alcina aprovecha la situación y decide poner su plan en práctica. Cinco divisiones con 3.600 hombres salen a establecer la nueva frontera. A partir de allí la suerte del indio estaba ya echada. Se fundan Italo, Trenquelauquén, Guaminí, Carué, Puan y se levantan más de 80 fortines. El telégrafo fue llevado hasta la última línea. Se construyeron caminos y si bien no pudieron evitarse pequeños malones estos se vieron enormemente dificultados. Al frente de la nueva frontera Alcina ordenó cavar un foso de 2 metros de profundidad y 3 de ancho. La zanja de Alcina como fue llamada tuvo unos 350 kilómetros de longitud y fue objeto de numerosas críticas. Su construcción demandó un esfuerzo tremendo y su efectividad fue muy cuestionada. Aún así en sólo dos años Alcina logró incorporar al territorio 5.600.000 hectáreas con protección y comunicaciones debilitando las fuerzas indias y facilitando la campaña posterior. Alcina murió antes de terminar su plan en 1877. En su lugar fue nombrado Julio Argentino Roca que prometió terminar en dos años con el problema del indio y llevar la frontera al río Negro desempolvando el viejo plan de Undiano y Gastelú. El gobierno se encontraba sin fondos para pagar la campaña. Roca propuso entonces vender las tierras que serían conquistadas. La idea fue aceptada y se pusieron a la venta 10 millones de hectáreas a un precio muy bajo. Durante 1878 mientras el gobierno reunía el dinero el ejército ingresó 26 veces en el desierto. Esta operación fue determinante para el éxito de la posterior campaña de Roca. La técnica era sencilla se enviaban tropas ligeras que atacaban por sorpresa las tolderías y regresaban. El resultado fue la expulsión de una gran cantidad de indios y la captura de muchas mujeres ancianos y niños. Luego de esto la llamada conquista sería poco más que una ocupación. El coronel Nicolás Levalle persiguió al cacique Manuel Namuncurá que debió huir con su familia hacia la cordillera luego de abandonar Ligüe-Calel su último refugio pampeano. Cuando se reunió el dinero mediante la venta de tierras comenzó el avance de Roca. Cinco divisiones militares entran en el territorio indio y establecen la nueva frontera en el Río Negro. La primera división al mando de Conrado Villegas llega hasta Choel-Echoel y de allí alcanza la cordillera de los Andes. La segunda división dirigida por Nicolás Levalle se establece en la laguna del Carancho 40 kilómetros al oeste de General Hacha y desde allí llega hasta Ligüe-Calel y el río Chadileubú. La tercera división comandada por el coronel Racedo se conformó con dos columnas que salieron de San Luis y Córdoba hasta llegar a la zona Ranquel estableciendo campamento en Poitagüe cerca de la actual Victórica. La cuarta división dirigida por Napoleón Guriguru salió desde Mendoza y se internó en territorio neuquino dando muerte al cacique Baigorrita que escapaba de Racedo. La quinta división bajo las órdenes del coronel Hilario Lagos también partió en dos columnas y se estableció en la laguna del Guanaco ubicada cerca de Winifreda Las patrullas recorrieron la mayor parte del territorio pampeano El balance de la campaña arrojó una cifra de 37.500.000 hectáreas incorporadas al territorio nacional con cerca de 1.500 indios muertos y unos 15.000 tomados prisioneros El 23 de junio de 1879 Roca envía desde Choel Choel un mensaje al presidente Me es satisfactorio avisar a vuestra excelencia que toda la parte del desierto en que los indios ladrones se guarecían para invadir nuestras poblaciones queda ya completa y definitivamente dominada por nuestras armas La campaña estaba concluida Sin embargo hubo algunos combates posteriores En la plaza de Victorica están enterradas las 28 víctimas del combate de Cochicó el último hecho de armas ocurrido en La Pampa el 17 de agosto de 1882 Poco después se entregaron las tierras a los que habían financiado la campaña Menos de 400 personas fueron dueñas de 8 millones y medio de hectáreas ubicadas la mayoría en lo que hoy es la provincia de La Pampa Los nuevos dueños eran extranjeros y hombres influyentes de la Argentina Cuando el territorio se pobló muchos vendieron sus estancias a un valor muy superior al que habían pagado enriqueciéndose desmesuradamente El indio fue humillado y condenado a la miseria El soldado criollo corrió una suerte parecida Sin carne sin tabaco sin hierba y en muchos casos sin municiones debían defender los fortines aunque el gobierno les debiera tres años de sueldos Manuel Prado que fue soldado de frontera desde que tenía trece años escribiría más tarde Hoy en aquellos lugares donde tanto hemos sufrido se levantan ciudades prósperas y ricas El trigo crece en la pampa exuberante de vicio abonada con la sangre de tanto pobre milico y en cambio los hijos de estos no tendrán acaso un rincón donde refugiarse ni un pedazo de pan con que alimentarse allí mismo en ese antiguo desierto que sus mayores conquistaron y que otros más felices o más vivos supieron aprovechar y y y y y y y ¡Gracias! Hoy conocimos dos demostraciones de amor por su tierra, la Patagonia y la Pampa. No olviden que seguimos recibiendo el material que ustedes nos envían en la avenida Figueroa Alcorta 2977, código postal 1425 en Capital Federal. Mañana tenemos más sorpresas. Nos vemos a las 11. ¡Gracias!